Al final cuando ves que tu oficio es tu pasión y tu hobby... ...es lo máximo que te puede pasar. Soy Oriol Balaguer, pastelero, chocoladero. He aplicado a mi oficio humildad, pasión, dedicación y tenacidad. Tengo cualquier empresa en el mundo y depende de un capital humano. Para evolucionar o para crecer tienes que delegar. Si tienes un buen equipo, que confía en ti, gente dinámica, que tiene ganas de comerse al mundo y con pasión igual o más que yo. Como yo he tenido la ansia de querer más, por querer evolucionar, por no quedarme estancado, pues al final absorbes de otras disciplinas, de la arquitectura, del diseño, de la música, es decir, buscas tu fuente de inspiración. Pues te inspiras de cualquier mercado del mundo, ¿no? De los productos nuevos que conoces, las especies, los aromas. Y luego voy a dar un curso para 100 personas y regreso con un montón de ideas para aplicarse en mi empresa. Nos hemos ido hacia la Pastelería Vanguardia, que es todo al principio, pero sabiendo las bases de la tradición. Sabiendo las bases de la tradición. Somos artesanos mecanizados gracias a la tecnología, ¿no? Y la tecnología, bien aplicada, nos ha hecho mejores, ¿no? Nos ha dado calidad de vida y nos ha hecho mejores profesionales. Nos ha hecho mejores profesionales. Ganamos en sabor, en textura y en conservación. Mi filosofía, un poco, es producto, sabor, textura, ¿no? Basándonos en esos tres pilares, buscamos la excelencia. Si llega un punto que dice, ya está perfecto, ya no evolucionan. Y lo difícil en nuestro sector, en la gastronomía, es que todo el año tu producto sea impecable. Soy competitivo, pero conmigo mismo, con Oriol Balaguer. También es una manera de aprender e evolucionar. Cuando hubo el concurso ahora del panetone, pues fue una de las sensaciones más bonitas que he tenido en mi vida. Como esta pieza es clave y mágica en el mundo de la pastrería, pues el conseguirlo fue un antes y un después, creo, en la marca Oriol Balaguer.